Y ya estamos como todos los días, esta hora en pura tecnología, con un saludo especial para Light TV, que nos ven en el Perú. Los VPN, acá le preguntábamos la otra vez a ChatGPT que explicara qué es lo que era el VPN, y decía que era en castellano que usted aparece no conectado a la IP de acá, por ejemplo, usted está en un café, no aparece conectado al café, sino que aparece conectado directamente en otro país. Existen varios VPN, generalmente los buenos son de pago, otros no son de pago, pero no son tan eficientes. Hay uno que es de pago, pero que tiene una alternativa gratis que lo encontré fantástico, que es el ProtonVPN. Ya les voy a contar por qué les va a encantar. Proton, nosotros hemos hablado acá del ProtonMail, que es suizo, encriptado de punta a punta, doble seguridad, cara, huella, claves, toda la cosa, y que es inviolable. Después sacaron ellos una nube Proton también inviolable, y ahora sacaron un VPN. Entonces yo dije, lo voy a probar, bien. Aparecí conectado en Países Bajos. Entonces yo dije, no me interesan los Países Bajos, porque ¿para qué puedo ocupar yo el VPN si yo no me conecto en redes públicas? Pero sí lo ocupo para ver, por ejemplo, el Netflix de otro país. Entonces cambié de servidor con la cuenta gratuita. La otra vale 60 dólares al año. Con la cuenta gratuita cambié de servidor en Estados Unidos y empecé a abrir Netflix. Pero Netflix, la aplicación ya sabe que soy yo, que estoy en Chile, que pago en pesos chilenos, y que no tengo nada que hacer en Estados Unidos. Pero con aplicaciones como que no tengo suscripción, que no pago y no hago nada, como Pluto TV, pum, directo al Pluto TV Estados Unidos. Que es una cosa, pero o sea, casi para devolver el TV cable. Tiene noticias en vivo de todos los canales, tiene todos los programas que ya se dieron en televisión están acá. Obviamente no es Grey's Anatomy, pero son clásicos, son los típicos del boat show, el barco del boat, el barco del amor, la isla fantasía, todas esas cosas. Pero todas estas, aquí hay algunas que se ven en el Pluto TV, en este caso en Chile, pero el de allá es una cosa que... O sea, los reality, ¿cuál reality que quiere el gran hermano de allá? ¿Cuál es el que están todos? Hay una cosa impresionante la cantidad de material que tiene. Sobre todo en material de unos años hacia atrás, en programas de concurso, esos, el make a deal, todas esas cosas que se han copiado. Después acá, todos los originales de allá están ahí, pero puede verlos usted en tiempo real, en vivo, o puede ir a los capítulos on demand. Entonces, ¿el VPN para qué me sirvió? Sí, para cuando a lo mejor estoy en un aeropuerto y ocupo una red TV pública, lo voy a usar. Pero en este caso, al seleccionar la ubicación que me ubique, que como que yo estoy en Estados Unidos conectado, me permitió ver Pluto TV y también todas las páginas esas que dice que no está permitido ver el contenido fuera de los Estados Unidos. Con eso, taco para adentro, ve absolutamente todo el contenido porque está conectado, literalmente hablando, en un servidor en los Estados Unidos. Lo que pasa es que usted ha salido de aquí y de allá sale figurando, enmascarado a la dirección de acá. Muy útil y gratis con cinco países solamente el ProtonVPN. ¡Gracias! La hija de un programa. Este programador en el otro hemisferio tiene 19 años y este programador se dio cuenta que su hija, y después no solo su hija, que todos los contemporáneos de su hija, no tienen idea lo que es el Control-C. Entonces, le explico, para toda la gente que tiene menos de 50 años, Control-C, antes, si hoy día tiene usted un trackpad en el notebook, ¿no es cierto? Entonces, usted mueve y desliza un cursor, una flechita. Eso antes se hacía con un mouse, ¿no es cierto? Los computadores hasta hace, no sé, 10 años atrás existían estos con mouse, todavía hay con mouse. En la institución, en el banco todavía tienen con mouse, los que no tienen notebook. El mouse llegó a los PC con el Windows 3.0, o sea, el año 90. Antes no existía el mouse en los PC. Y el mouse, aunque no lo crea, el primero que lo trajo, lo trajo un computador Xerox y lo trajo los Atari. Los Atari que yo ocupaba, en esa época yo ocupaba un Atari para programar, hacíamos una revista con un Atari, hacíamos todo con un Atari. Computador Atari con un mouse. Después, en el 84, lo sacó Commodore. Y después vino Apple con sus íconos y todo eso, y después se lo copió Microsoft con el año 90, los íconos con el mouse. Entonces, antes que existiera eso, yo tenía el Excel, yo tenía todo este tipo de cosas, el Lotto 1, 2, 3. Pero, ¿y cómo lo hacemos sin mouse? No existía el mouse, o sea, ni siquiera uno sabía que iba a existir el mouse. Y era apretando teclas. Y esas teclas hasta el día de hoy funcionan. Cuando yo tengo que copy, paste, copiar y pegar algo en un computador, ya sea Mac o PC, yo no voy al menú y... No, 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 yo... Control-C. Y el equivalente al ir al copy. Después Control-V y lo pega. Y eso lo ocupo todos los días. Control-C, Control-Z, perdón. Vuelvo al comienzo, o sea, vuelvo atrás. Por si me equivoco. Y se dieron cuenta, ¿por qué? Porque la niña esta de 19 años, cuando se hacía una chambonada, no tenía cómo volver atrás, tenía que partir de cero. Y era tan sencillo como levantar Control-C, Control-C y la tecla Z. Y vuelve atrás un paso. Entonces, a veces, pienso yo, las cosas de antes todavía son útiles. Y yo lo ocupo y le garantizo que soy mucho más rápido con el Control-C y Control-V que con ir al copy, paste y cosas así. Y eso es con el trackpad y son los teléfonos. También funciona, pero a veces conviene saber cómo eran un poco las cosas. Porque esa tecnología de la teclita Control o el Control-Alt-Delete para apagar el computador. También, todas esas cosas todavía funcionan. De hecho, hay un menú de Windows, leí el otro día, que lleva 30 años. Está desde el Windows 95. Lleva 30 años un menú y no cambiamos, pero ni siquiera en una coma. Así funcionó. Nos mandaron de Brasil un video que va a ser bastante interesante, cortito, muy cortito. Pedro Betancur, el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Direct TV. Y habla sobre la brecha digital y la necesidad de subsidio a la demanda. Hola, un saludo desde San Pablo, Brasil, para toda la teleavidencia, el radio de cultura. Y especialmente del programa Plura Tecnología. Abrazo de un hurraga, nuestro gran conductor del programa. Hoy, de nuevo, voy a comentar un poco sobre conectividad en Chile, conectividad en América Latina. Y, por supuesto, sobre la brecha digital que es la contraparte de la conectividad. Chile es de los países que tienen más alta cobertura. La red de 4G alcanza casi el 90% de la población. Pero más de 2 millones de personas en Chile, chiveno como usted que me escucha, no tienen acceso al mundo digital. Apenas el 57% de la población goza de una conectividad adictable y consistente que les permite trabajar, estudiar y acceder a contenido informativo, cultural y de entretenimiento, e inclusive televisión. Por eso, un directivo tiene que las autoridades, representantes de empresas, nosotros también, como representantes de empresas, tenemos que iniciar un diálogo de alguna forma para descubrir cómo se puede ayudar a los usuarios que no están conectados, incluyendo, incluyendo, claro, el apoyo económico, lo que se conoce como subsidio a la demanda, que es una herramienta posible para mitigar la situación que excluye a estos millones de chilenos de la economía digital. Nosotros, recientemente, en el marco del evento en Barcelona, el Mobile World Congress, considerando el enorme desafío de la región, presentamos, a nombre de Rio, que es la controladora de Directing Chile, un estudio que propone un mecanismo de estímulo financiero para reducir la brecha militar. Con ejemplos exitosos y escalables en otros países, con instrumentos concretos que se puede hacer algo en Chile para incluir a las personas en la digitalización. En fin, un saludo para todos, que tengan un magnífico día, y gracias, Luis, por el paso. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Hace unas semanas atrás hablábamos de Xiaomi, el Xiaomi Car, el SU7, que iba a ser fantástico, que iba a ser mejor que el Apple Car. Eso probablemente lo sea, porque el Apple Car ya no existe. Pero todo lo que era la automatición y el nivel, según hay un nivel 3, del automanejo, que se conduzca solo como los taxis autónomos, como que sea un auto autónomo, pero full tecnología, pantallas y todo eso. Bien. Está ya a la venta en China. Tenemos la foto del, este es el que se mostraba en el salón, la foto del que se está vendiendo allá en China. Lindo auto. Pero como decía don Francisco, íbamos tan bien hasta que se puso el precio. 60 mil dólares. 60 mil dólares, un auto, que no es una fábrica de autos, sino que una fábrica de teléfonos, que hace máquinas para freír y que hace duchas eléctricas. Y ahora autos. 60 mil dólares. Entonces me van a disculpar, pero voy a mirar los de alta gama alemanes, no sé, o sea, gente que se dedica a fabricar autos y que siempre ha hecho autos y que va a seguir haciendo autos. Entonces pagar lo mismo por una cosa que, una marca que hace freidoras de papas fritas, de teléfonos celulares, es un poco aventurosa. Entonces mejor sigamos con la alta gama y saludo nomás a los de Xiaomi. O sea, yo creo que aquí, mal. Y 60 mil dólares en China, esperemos cuánto va a costar acá. Pero en China salió a la venta y no creo que alguien en China prefiera esto con marca de celular, que nunca había hecho un auto, que no tiene ninguna experiencia en autos, va a costar lo mismo que una alta gama europeo. Imposible. Y ahora un dato. Vista Oriente, propiedades, son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago. Corloa Nechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido. Chicureo, además tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. VistaOrientePropiedades.cl Samsung anuncia que los próximos teléfonos plegables, el Fold y el Flip, van a tener grandes novedades en el sistema operativo y en el precio. Entonces, mire, es un lindo producto. Un amigo, un amigo, solo un amigo mío tiene uno de estos, y lo encuentro fantástico. Yo ocupé un tiempo lopo, plegable, y era fantástico. Pero el problema es el precio. No es más que eso. Entonces, comenté yo hace unos días atrás que se comentaba que estos Samsung de mil dólares actuales van a pasar a costar porque no han sido ningún éxito de ventas. O sea, para nada. O sea, fíjense si alguien tiene estos Samsung Fold o el Flip. Te los cuento con los dedos de una mano. En Estados Unidos, la PUNA, ¿no es cierto?, entre los que les gustan los Ford y los Chevro es de que las marcas existen. Y lo mismo con las camionetas. Con las camionetas es una cosa ya un poco más anecdótico, ridícula, según yo. Por ejemplo, usted, está la Raptor. Abre el capó de la Raptor y es una calcomanía que dice que la come Ford. Y así, es una cosa, abre la Ford y sale que la come Ram. O sea, allá existe la publicidad que diga esto mío mejor que el otro, con nombre y apellido. O sea, de hecho, siempre he contado acá, había un comercial que decía nuestra cheeseburger trae queso de verdad, no como McDonald's que es un sucedáneo. Allá lo pueden decir. Acá no. Entonces, allá se ríen de la competencia. Pero están muy dedicados al Ford, a la Ford, ¿no es cierto?, a la Raptor, a la Chevrolet, Silverado o la que quiera, la Ram, y ahí están entre ellos. Les comunican oficialmente la prensa de que se viene la Rivian 4x4 y con eso no peleen más muchachos porque no tienen ninguna posibilidad de hacerle ni siquiera sombra a la Rivian 4x4 porque es 100% eléctrica. Es una marca que solo produce vehículos eléctricos. Nada más. Y que los dueños son General Motors y Amazon, Jeff Bezos. O sea, problema de recursos no tienen tampoco. Y todas las camionetitas eléctricas de reparto de Prime de Amazon en Estados Unidos y ahora en Europa, ¿por qué las han metido en Europa? Para meter después las camionetas en el mercado europeo. Eso ya funciona y funciona perfecto. Entonces, esta cosita, viene ahora el nuevo modelo porque camionetas existen, pero la camioneta ahora con tracción en las cuatro ruedas y 100% eléctrica para que saquen todas las calcomanías porque van a tener que preocuparse ahora de la Rivian 4x4. ¡Gracias! 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 Esta señora es la tercera en el gobierno español que está a cargo de todo lo que es la ecología y todo eso. Están ahí en una planta, una planta donde están hablando, el tema ya es que en 2035 no se pueden vender autos a combustión, o sea, con benzina, con diésel, no hay más, solo eléctricos. Entonces, están peleando las marcas de que también sea la opción de combustibles, biocombustibles, hidrógeno verde, todas las cosas paralelas. Entonces, no lo están tomando en cuenta y no le ponen mucho ojo a eso tampoco. ¿Por qué? Porque un señor llegó del tema y dijo, miren, olvídense del biocombustible. ¿Por qué solamente lo van a poder pagar los que tienen Ferrari, Maserati y autos de esa gama? Porque es carísimo. Lo mismo que el hidrógeno. El hidrógeno lo están probando en BMW hace 15 años. ¿Pero y por qué no sale público? Porque es carísimo, porque sale más caro que echar combustible hoy día. Y para qué hablar de lo eléctrico. El eléctrico vale... Yo siempre digo acá, yo pago 7200 pesos por el 40% de carga del auto. O sea, con 16.000 pesos tengo para andar 500 kilómetros. 16 dólares para la gente en el Perú. Tengo para andar 500 kilómetros con 16 dólares. Y una posibilidad, yo para andar los mismos 500 kilómetros son 60 dólares echándole benzina al auto. Dice el ser un poco menos. Pero, corto y preciso, dijeron, para la gente que tenga Maserati y Ferrari va a ser muy bueno esto de los biocombustibles. Pero para el resto, no, porque va a ser carísimo. O sea, es carísimo y va a seguir siendo carísimo. Y yo creo que siguen buscando el backhaul, digamos, para poder seguir vendiendo autos. Pero no va a ser así. Al menos en Europa desde el 2035 no se vende ningún vehículo que no sea eléctrico. Y ahora un dato. Vista Oriente, propiedades, son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago. Lo Arnechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido, Chicureo, además tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. VistaOrientePropiedades.cl El señor Yvonne, lo más que no es cierto, dueño de la empresa Neuralink, del implante de un chip en el cerebro, yo dije que se estaban haciendo, yo vi las pruebas de los monos hace tiempo atrás, después dije que se ofrecían voluntarios, se necesitaban voluntarios, después dije la semana pasada acá de que un señor ya se lo había implantado el chip y ese señor ya estaba jugando pong, bueno, la foto no la podemos pasar porque no es nuestra, bueno, esa tampoco, pero la otra sí tiene más derechos de autor, ya fue a verlo Elon Musk y el señor ya no jugaba, el señor con el chip en la cabeza, así nomás va, mirando el tablero, pensando qué mover, jugando ajedrez. El señor paraplégico así, pero solamente pensando mover el peón, movía el peón. Está jugando ajedrez. el señor dice que le cambió la vida y que está inmensamente feliz. Me parece fantástico, va a ser genial. O sea, como en las películas, pero este señor la hizo de nuevo. Igual que en las películas, el cohete SpaceX despega y vuelve, y va, y viene, y va, y vuelve, y manda satélite, y vuelve, y va, 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 claro, estos van, vuelven, van, vuelven, la hizo, igual que la serie de las marionetas Sanderova, no me acuerdo como se llamaba, la hizo, los satélites de, ocho mil satélites sobre la cabeza nuestra, todo el mundo iluminado con su internet espacial, y dice que va a dominar todas las comunicaciones pronto, ya se pueden hablar por teléfono satelital con iPhone y con Android, ya se puede, a qué costo, pero ya se puede ya los autos eléctricos el 2016 lanzó el Tesla hasta hace unos meses atrás el que más se vendía en el mundo ya la hizo y con Neuralink la acaba de hacer de nuevo el chip funcionó y el señor está feliz y juega ajedrez ajedrez solamente pensando en qué pieza mover así que felicitaciones para este señor ¡Gracias! En Europa son bien todo tiene que ser comunidad europea y en Europa están abriéndose de mente porque dicen bueno los iPhones se hacen en China todos los teléfonos se hacen en China y hay teléfonos de calidad el iPhone, el Samsung después dicen autos se hacen en China y hay autos de calidad, de alta gama bicicleta gol de media cancha en Europa no la pueden creer la estructura es monocasco en castellano los autos de carrera antes no es cierto eran tubulares los Fórmula 3 por ejemplo tubulares o sea chasis de tubo un tubo redondo el tubo redondo ¡pum! se dobla salieron los chasis monocascos ¿bien? chasis monocascos significa que son estructuras un fuselaje como avión con estructuras cuadradas rectangulares no redonditas no son tubos sino que estructuras remachadas piezas ¿bien? los helicópteros todos los helicópteros helicópteros de la turbina son monocascos estructuras remachadas que se hacen piezas los Robins son los baratitos son tubulares son unos tubitos doblados y el helicóptero se mueve así ¿bien? bicicletas de estas estas plegables ¿no es cierto? tubulares tubitos sacaron los chinos esta que es monocasco que no se dobla se plega solamente la parte de arriba ¿bien? que no se dobla que no se rompe pero irrompible y más encima dicen que es tremendamente fina en todos sus detalles que es espectacular que tiene una autonomía para no creerla más encima fea no es pues ¿verdad? yo feliz tendría una 800 euros vale y están agotadas fue un furor esta bicicleta eléctrica pero con chasis monocasco no fea y con gran autonomía Made in China Hola ¿cómo están? soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria si usted quiere adquirir una propiedad no se pierda nuestro programa su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura y también nos puede ver en YouTube descubran las mejores formas de inversión consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado prepárense para invertir con inteligencia La Ruta Inmobiliaria un programa con grandes grandes invitados no se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura Este señor es un afamado empresario indio que se metió también en las carreras de autos la parte inmobiliaria y estos señores son buenos en clase y malos en el recreo este es el edificio que acaban de hacer si se fijan arriba hay más fotos hay una casa la casa de este señor 300 metros cuadrados puso una réplica de la Casa Blanca hizo el edificio un edificio de lujo ¿no es cierto? y en 123 metros más arriba en el techo como el edificio de él dijo quiero que me construyan la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos quiero vivir igual que el presidente de los Estados Unidos y en el techo de ese edificio se puso tres pisos más con una réplica de la Casa Blanca bueno tiene los medios dueño del edificio dueño de todo y lo hizo ahí está la Casa Blanca el problema es que tuvo unos problemas judiciales y está viviendo en Londres y parece que no va a poder volver a conocer y no va a poder usar la casa de presidente de Casa Blanca que se hizo en el último piso del edificio ¿cuál es el penthouse? la Casa Blanca sería todo en el día de hoy como siempre les digo cualquier consulta en mis redes sociales si quiere ver esto de la Casa Blanca o algo de nuevo todos los programas están en mi canal de YouTube por mi parte será hasta mañana a esta misma hora y en este mismo canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!